Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de este su canal, Guayita Tejidos. Mi nombre es Niurka. Hoy vamos a confeccionar esta carterita que está hecha con cordón a crochet. Pero si lo que tienen es trapillo no se limiten, la pueden hacer también con trapillo porque el cordón lo estamos utilizando doble. En las partes que está así simple pueden poner el trapillo cortadito a la mitad. Es muy sencillita de hacer. Van a ver que es muy fácil, no tiene muchas complicaciones. Es bastante amplia. En el final del tutorial van a tener las medidas. Espero que el video les guste, que me pongan sus me gusta, sus comentarios. Yo todos los leo. Muchas gracias por estar ahí y ya vamos a comenzar. Bueno, vamos a emplear estos aros que son de los que se utilizan para poner los llaveros. 14 de estos. De estos pueden encontrarlos en papelerías. Vamos a utilizar dos más pequeños. Estos que les mostré tienen 3 centímetros de ancho. Y estos más pequeños tienen 2 centímetros de ancho. Vamos a utilizar también este broche que es de 2 centímetros también. Vamos a emplear pinzas para colocar el broche, dos mosquetones, tijeras, también estas agujas que como siempre, como casi siempre utilizamos para trabajar el cordón. Esta que es de 5 milímetros y esta que es de 3 milímetros. Trabajaremos con este cordón que tiene unos 4, vamos a medir aquí en esta parte, unos 4 milímetros aproximadamente. Y como casi siempre, también vamos a estar utilizando silicona líquida. Comenzamos a trabajar con el hilo así doble. Como les he dicho en otras ocasiones, cuando trabajamos con el hilo doble, podemos utilizar también el trapillo porque como ven tiene un ancho parecido al trapillo. Entonces miren, después que tenemos así colocadito el hilo en un dedito para que el trabajo nos quede parejo y no quede muy suelto. Ok, esto es lo que le da la atención al trabajo. Vamos a hacer un nudo deslizado. Hacemos así. Ahora vamos a confeccionar cadenitas, siempre tratando de que tengan el mismo tamaño para que el trabajo nos quede parejo. Así vamos a hacer cadenitas hasta que tengamos 35 cadenitas. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 35 cadenitas. Hacemos una más para subir a la siguiente fila. Hacemos una más para subir a la siguiente fila. Y ahora vamos a trabajar en la parte trasera. Aquí estamos por delante y vamos a trabajar aquí por la parte trasera. Ok, recuerden que esta primera cadenita de esta vuelta no la vamos a utilizar, vamos a utilizar la segunda. Así, como les dije, en la parte trasera, haciendo simplemente puntos bajos. Así, puntos bajos sobre cada una de las partes traseras de las cadenitas, hasta llegar al final de la fila. 35 centímetros, es decir, que cada una de las cadenitas, cada uno de los puntos va a representar un centímetro. Entonces, aquí estamos, como ven, por el lado del derecho, este va a ser el alto que va a tener nuestra carterita. Este va a ser el alto. Y en el lado del derecho, hicimos puntos bajos. Siempre que estemos en el lado del derecho, vamos a hacer puntos bajos. Aquí ya terminamos el último punto, el punto número 35. Hacemos una cadenita para subir a la siguiente fila y vamos a voltear. Ahora, cuando estamos aquí en el lado del revés, vamos a hacer un punto diferente. Siempre que estemos en el lado del revés, vamos a hacer este punto que vamos a hacer ahora. Colocamos el hilo. Vamos aquí a ese puntico. Llevamos el hilo hacia atrás. En lugar de trabajar normalmente con el hilo así, vamos a llevarlo hacia acá. Hacia nosotros, entramos en el puntico que corresponde. Ahí, tomamos el hilo. Ahí. Cuando tenemos esas tres partes, pasamos por los tres. ¿Ok? Entonces, miren, vamos a seguir haciendo ese puntico por toda esta fila. Tomamos el hilo y lo llevamos hacia nosotros. Así, ¿ok? Vamos a entrar aquí en este puntico. Ahí. Tomamos el hilo. Levantamos. Cuando tenemos las tres partes, pasamos por todo. Ven, ya este es más fácil de confeccionar. ¿Ok? Voy a hacer uno más. Pasamos el hilo hacia acá. Lo tomamos así en la aguja. Hacia nosotros. Pasamos. Lo levantamos. Y pasamos por los tres. Por este. Por este. Y por este. ¿Ok? Así vamos a ir trabajando por todo, por toda esta fila con ese punto. Así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Gracias. Y aquí estamos llegando al final de esta fila. Como ven, son puntos bastante fáciles de hacer. No son complicados. Ya este es el último puntico. Ahora, cuando terminamos de hacer el último punto, vamos a hacer un punto, una cadenita, para subir a la siguiente fila. Volteamos. Miren como nos queda el trabajo. Así muy bonito queda. Vamos a hacer ahí. Como les dije, cuando estamos por la parte del frente, punticos bajos. Así, simplemente puntos bajos. Por toda la fila. Puntos bajos hasta terminar la fila. Hacemos el último punto bajo de la fila. Y una cadenita para subir a la siguiente fila. Y aquí, cuando volteamos, hacemos lo mismo que hicimos en esta fila de aquí. Vamos a trabajar de esta forma. Miren como nos va quedando el trabajo. Y como les dije, ya el trabajo se repite. Vamos a seguir trabajando porque ya tenemos el alto de nuestra carterita. Y ahora vamos a seguir trabajando en el ancho. Siempre que estemos por el frente, hacemos puntos bajos. Y siempre que estemos en el revés, hacemos este punto. Bueno, miren, ya aquí tenemos unos 18 centímetros y medio. Hasta ahí, tiene un tamaño adecuado. Miren que empezamos con puntos bajos y terminamos con puntos bajos. ¿Ok? Para que nos quede uniforme el trabajo. Y en este caso necesitamos, vamos a contar estos puntos que hicimos así diferentes. ¿Ok? Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hasta ahí, con ese tamaño, queda bastante bien. Bueno, miren, ya aquí vamos a, voy a mostrarles del otro lado. Por la parte de adentro. Así lo vamos a colocar a la mitad. Medimos bien, bien, que todos los puntos queden así, bien, parejitos. De este lado vamos a tener por aquí 17 punticos. Igual nos tiene que quedar del otro lado 17 puntos. Y aquí en el medio caería el número 18. ¿Ok? Bueno, ya vamos aquí. A ver. Aquí fue donde terminamos de trabajar. Vamos a cortar el hilo. Este nudito inicial también lo vamos a deshacer. Así. Y vamos a esconder también el hilito entre los puntos. Y a pegar. Miren, aquí ya yo he cerrado uno de los lados del bolsito. Este lado va a ser el lado del derecho. Es decir, que este va a ser el frente del bolsito. ¿Ok? Entonces quiero hacerle una pequeña explicación de cómo se van a cerrar ambos lados. Para cerrar el lado del derecho vamos a colocar de esta forma. Así el bolsito. Que la parte abierta nos quede hacia la derecha y la parte de la base hacia la izquierda. Entonces vamos a colocar un marcador de puntos después de contar dos punticos aquí. ¿Ok? Contamos uno, dos y ahí ponemos el primer marcador de puntos. El segundo marcador de puntos vamos a contar desde, contando este puntico hasta aquí, catorce puntos. ¿Ok? Contamos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece y catorce. Ahí colocamos nuestro segundo marcador de puntos. Entonces vamos al otro lado para explicarles bien cómo haríamos. Esta explicación se las hago porque en este lado van a ser aquí catorce puntos, pero en este lado vamos a hacer lo mismo. Colocamos la parte abierta hacia el lado derecho y la que está cerrada hacia el lado izquierdo. Pero aquí hacemos lo mismo, contamos dos punticos, uno, dos y aquí colocamos el primer marcador. Pero en esta parte, en lugar de contar catorce puntos, contamos quince. ¿Ok? Así, poniendo la carterita así de esta forma, con la parte abierta hacia la derecha. Ya el trabajo es igual en los dos lados. La única diferencia va a ser esa. Después de contar los quince puntos en este lado que es el izquierdo, vamos a dejar dos punticos sin poner marcador y en el tercer puntico colocamos el marcador. ¿Ok? Y ya en esta parte de aquí atrás solamente serían dos puntos desde arriba hacia abajo y aquí colocamos nuestro marcador. ¿Ok? Todo el trabajo va a ser igual de este lado que de este, excepto la cantidad de puntos aquí. El objetivo es que el bolsito tome esa forma que es un poquito inclinada así en la parte de adelante. La parte de adelante del bolso puede ser cualquiera de las dos, la que escojamos. Pero siempre tener en cuenta que la que decidamos que sea del lado derecho, hacemos el trabajo como les dije, dejando aquí catorce puntos y la que decidamos que es del lado izquierdo, dejamos aquí quince puntos. Aquí vamos a trabajar con la aguja de cinco milímetros y con el hilo doble como hemos estado trabajando hasta este momento. Hacemos aquí una cita para colocar el hilo. Comenzamos aquí donde tenemos el primer marcador, tomando solo la parte interna, así, de las cadenitas. Pasamos el hilo. Vamos a esconder estos que dejamos aquí, estas terminaciones. Aquí vamos a hacer, a deslizar, así de esta forma. Y ahora vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Aquí en el siguiente punto. Así, simplemente puntos bajos. escondiendo este hilo. Así, punticos bajos hasta que lleguemos al siguiente marcador. Cuando llegamos al marcador, no vamos a trabajar en ese punto. Lo saltamos y vamos al siguiente. Así, seguimos haciendo puntos bajos. En el siguiente. Ahí vamos a hacer otro punto bajo. Ahí. Ok. Saltamos el punto del marcador, hacemos dos punticos bajos, y aquí donde está este marcador saltarín, vamos a saltar también. Voy a virar aquí, para que se pueda ver. Aquí, este puntico donde está el marcador, también lo saltamos. vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Y hacemos un punto bajo. Ok. Seguimos trabajando, así por la parte interna de las cadenitas, con punticos bajos, con punticos bajos, hasta llegar al siguiente marcador. Cuando llegamos al marcador, aquí donde está el marcador, vamos a hacer un puntico deslizado. Ahí. Deslizamos. Ok. Vamos a voltear siempre el hilo que nos quede así, de la parte de atrás. Voy a virar aquí el bolsito, para que se vea mejor. Ok. Y entonces, aquí vamos a saltar este puntico, y trabajar en este. Y vamos a tratar de que este punto que vamos a hacer, nos quede un poquito apretadito, para que no nos quede muy larguita, esta parte, que va a llegar hasta aquí. Es decir, entramos, vamos a apretar lo más posible, el hilo ahí. Así. Ahora seguimos puntico sobre puntico, tomando las dos partes. En esta fila, vamos a tomar las dos partes, así completitas. Ok. Las dos partes del punto. Recuerden que el bolsito está doblado. No se me confundan. Así. Vamos a seguir haciendo puntos bajos. Seguimos haciendo puntos bajos, hasta que lleguemos al marcador. Los marcadores los vamos a dejar en la misma posición en que estaban. Ok. Miren, aquí, estoy a tres punticos, de llegar aquí al marcador. Si se fijan, los marcadores nos quedan en las esquinas. Aquí hay un puntico. Ok. Un marcador aquí y otro aquí. Ok. Entonces, antes de llegar al marcador, uno, dos y tres punticos, antes de este punto del marcador, este vamos a saltarlo. Voy a colocarme aquí. Saltamos este puntico y vamos a trabajar aquí. Haciendo un puntico bajo. Así. Ahora, en este vamos a trabajar también. Haciendo un puntico bajo. Y aquí, que es donde está el marcador, no vamos a trabajar, vamos hasta el centro. voy a abrir aquí un poquito para que se vea mejor. Vamos hasta aquí, hasta el punto del centro. Hacemos un puntico bajo. en este que corresponde al marcador no trabajamos, lo saltamos y vamos a el que le sigue. Ahí. Ok. Voy a virar aquí para que se vea mejor. Ahí. Miren, así nos queda esa esquinita. Ok. Ya podemos retirar los marcadores. así. Ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos por todo hasta llegar aquí. Bueno, ya aquí llegando al final, miren, he doblado aquí esta parte para que no nos moleste en la explicación. Llegando aquí al final, vamos a deslizar. aquí en este último puntico deslizamos. Ahí. Ok. Entonces, ahora vamos a sacar una cita un poquito larga, no demasiado. Ahí. Y vamos a llevar esta cita hacia el otro ladito. Ok. Hacia aquí. Ahí. La tomamos, miren, es de un lado hacia el otro. Ok. Ahí. Vamos a entrar en la cita que dejamos aquí. Y la vamos a pasar hacia este lado. Ya. Una vez que tenemos en la cita de ese lado. Ahí. Y vamos a voltear así. Ok. Ok. El objetivo de esto es trabajar haciendo en esta parte de aquí, ya para terminar este puntico. Ok. para que nos quede aquí bien bonito el lateral y que se corresponda con lo que veníamos haciendo. Vuelvo. Vuelvo. Entramos. Pasamos el hilo hacia nosotros. Entramos. Levantamos. Y vamos a pasar por los tres. Recuerden que el primer puntico siempre va a dar un poquito de trabajo. Pero solamente es aquí el primer punto. Ya después el resto es más fácil. Y ya tenemos las dos partes. Ahí. Ahora seguimos trabajando así, llevando el hilo hacia nosotros, entrando, levantando y pasando por los tres. Así. Vamos a trabajar haciendo este puntico por todos hasta completar aquí. Miren así, ya nos quedan los punticos formados. Tuvimos que trabajar de esta forma porque para lograr este punto tenemos que trabajar del lado de adentro. Y ahí lo logramos. Son nueve punticos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve punticos. Ya cuando tenemos los nueve punticos, miren, así nos queda. Vamos a sacar así, un pedacito para poder cortar el hilo y esconder. Vamos a cortar solamente una parte del hilo. Ok. Sacamos así y vamos a cortar una parte. Ahí, soltamos esa parte. Y esta parte vamos a esconderla entre los puntos y pegar. Este hilo lo vamos a soltar. Soltamos así una cantidad suficiente. Voy a medir aquí para que tengan una idea de la cantidad que voy a utilizar. Aquí tengo aproximadamente unos veintinueve centímetros, treinta centímetros de hilo. Y ahí pueden cortar el otro, la otra parte de las que estábamos utilizando. Entonces, vamos aquí, miren, a esta esquinita para comenzar. No hay que tomar tan adentro los puntos. Pueden ser así, un poco superficial. Ahora vamos a comenzar a cerrar. Siempre entrando el hilo de afuera hacia adentro, en ambos lados. Siempre desde afuera hacia la parte de adentro. Ya aquí este es el último puntico que nos queda por tomar. Así nos queda todo el lateral. Bueno, aquí, en la parte de arriba, vamos a colocar el mosquetón. Miren que aquí estoy trabajando con el hilo simple y que estoy utilizando la aguja más pequeña, la de tres milímetros. Ahora vamos a colocar el mosquetón. Ahí pasamos la aguja por él. Y ahora vamos a dar un puntico deslizado, miren, así deslizamos. ¿Ok? Este hilito lo voy a dejar aquí adelante para que tengamos más fijación en el trabajo. Entonces, una vez que deslizamos ahí, venimos y deslizamos por la parte de abajo, tomando ahí, parte del bolsito. Y ahora, deslizamos por debajo, así, volvemos a deslizar por dentro del mosquetón. Ahí. Y ahora venimos abajo. Vamos a tomar ya aquí en el centro. Ahí. Y entramos. Tomamos el hilo de ahí, de la parte de atrás. Y deslizamos. Todo lo que vamos a hacer es ir deslizando por dentro del mosquetón y por fuera. ¡Gracias! Ven, ya aquí, escondemos esta porción y esta. Los llevamos hacia atrás, escondemos y pegamos. Miren, para colocar el broche en esta parte, vamos a poner dos partes así de hilo en un lado y dos en el otro lado. ¿Ok? Vamos a poner la otra partecita del broche. Bueno, aquí, en la parte superior, localizamos el centro y en ambos lados. Es donde vamos a colocar el broche. Aquí, vamos a poner la otra partecita entre ellos. Bien, ya charlamanos. No hay satisfecho, 11 días¬. Acerca que nosotros podemos hacer el croce. Para que nosotros estamos en acompañado con esos magicos. Aquí, ahorita vamos a poner la frase. Entre él, se está cambiando la frase. Reserveno en casa, La obra salta la frase. la otra parte del broche la vamos a colocar igual que hicimos con esta que ya tenemos puesta aquí ok vamos a buscar aquí esta parte del centro igual que hicimos en el otro lado y vamos a colocar el brochecito por supuesto con la parte esta que es la de atrás aquí en el mismo centro y vamos a tomar igual que hicimos en el otro lado una parte por aquí y la otra un poquito más arriba sacamos por aquí la parte que nos queda más abajo gracias gracias Aquí ya está adelantada parte del asa. Vamos a utilizar los aros de 3 y de 2 centímetros de diámetro. Si lo desean, pueden hacerlos todos con la misma cantidad o con los pequeños o con los más grandes. O como esta que estoy haciendo, que la pequeñita va a ser para comenzar el asa y para terminar el asa. Entonces vamos a hacer tantas como querramos, tantas como el largo que querramos darle al asa. Miren, aquí vamos a utilizar la aguja de 3 milímetros y el hilo simple. El arito que vamos a comenzar a trabajar es el más pequeñito, el de 2 centímetros de diámetro. Lo colocamos aquí y tomamos el hilo. Así. Y vamos a deslizar. Ok. Ahora vamos hacia la parte de adentro. Así. Deslizando. Ajustamos aquí este hilito. Y ahora vamos a seguir trabajando y escondiéndolo. Ok. Entonces entramos por dentro. Ahora nos toca deslizar por fuera. Por dentro. Lo único que vamos a hacer es ir deslizando. Ahora este por fuera. Por dentro. Por fuera. Dentro. Por fuera. Así. Cuando ya tenemos el hilito así llenito. Vamos a rodar un poquito, no mucho. Y vamos a hacer unos punticos más para terminar de llenarlo. Así. Ok. Si quieren darle mucho más, pueden darle más. Lo van apretando bastante. Y lo llenan más. Yo voy a dejarlo hasta ahí. Y ahora vamos a colocar el aro más grande. Este que es de 3 centímetros de diámetro. Vamos por dentro. Y ahora el que vamos a dar por fuera lo hacemos tomando parte de este de abajo. Así siempre deslizando. Así. Vamos por dentro. Y vamos aquí por fuera. Vamos a tomar 3 punticos. 3 punticos del que nos queda en la parte de abajo. Después que ya hacemos los 3 punticos. Seguimos aquí. Este puntico lo hicimos por fuera. Y ahora seguimos trabajando todo el tiempo. Con el aro grande. O con el que nos toca aquí arriba. Hicimos por dentro. Ahora por fuera. Así. Ahora voy a voltear aquí. Para poder seguir trabajando. Ok. Ajustamos aquí. Y seguimos trabajando. Haciendo punticos por dentro. Por fuera. Igual que hicimos en el pequeño. Vamos a hacer aquí en el grande. Hasta completar la vuelta. Cuando ya terminamos de llenar el arito. Soltamos. Así. Un poquito. No tiene que ser tan largo. Cortamos. Así. Y vamos a esconder el hilo. Aquí. Entre los punticos. Aquí. Vamos a colocar un arito más. Para que después sepan cómo seguir trabajando. Utilizaremos 3 partes. Igual que hicimos en el pequeño. Tres partes de este que está confeccionado. Vamos a colocar el hilo en la mano. Dejamos una porción pequeña. Ahí no tiene que ser tan grande. Vamos a pasar por el primero de aquí. Lo sujetamos. Para tenerlo ahí controladito. Ponemos el arito. Y aquí. Ponemos el arito. Llejor a tú. Gracias. Ahora fuera del arito, dentro y así hasta completar. Ya sabemos que al final cuando tengamos todo, pegamos, escondemos entre los puntos y pegamos. Así vamos a darle largo al asa. Miren, esta decoración no puede ser más fácil. Vamos a tomar así, doble el cordón, aproximadamente unos 20 centímetros de esta cantidad. Vamos a tomar así, dos, tres, cuatro y cinco. Esas cinco las vamos a colocar aquí en el centro. Buscamos el centro, donde mismo coincide con nuestro broche. Y ahí vamos a pasar las cinco, pero de una en una. Miren, ya están todos puestos. Simplemente es irlos colocando uno al lado del otro. Así ya nos quedan todos puestos junticos. Los acomodamos bien con las manos. Para emparejarlos. Si les gusta que queden disparejos, bueno, los dejan disparejos, no importa. Cada cual tiene sus gustos. Yo aquí los voy a emparejar toditos. Y cuando están así parejitos, voy a poner aquí en cada uno, con mucho cuidado, un poquito de silicona en la punta. Eso nos va a evitar que se nos vaya a dañar la puntita. Así. Simplemente vamos a colocar la silicona. Después al final nos lavamos bien las manos. Miren, aquí vamos a pesarla. El peso va a ser en gramos. 370 gramos. Vamos a medir el asa. Tiene aproximadamente 56 centímetros. Vamos a medir aquí. Así es que de ancho. Tiene 19 centímetros. El alto, voy a medir aproximadamente hasta aquí, hasta la mitad, unos 21 centímetros. La profundidad en la parte más anchita tiene 8 centímetros, 7 y medio aproximadamente. Esas son las dimensiones. Ya hemos llegado al final de este tutorial. Espero que les haya sido muy útil. Que me dejen en sus comentarios. Si les ha gustado. Pueden poner también un like. Un me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal. Además de sus lindos comentarios. Yo todos los leo. Todos los respondo. Me gusta mucho cuando me dicen de qué país. Me están viendo. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Mostr pasado los drawpita los tieditos pero también, que sí tienen que estar haciendo 15 términos. Vamos a Brasil. Vamos a ver.